La vida en el panaballo, y te siento en el sombrero, los pajaritos andan los, y el romero no les quiero. Ay, yo no sé qué siento ni sé, que me importa, cuando hay este marcito y ya no me importa, candela que arde, más arde el inquieto que doy de mi sangre, abrazo de este hielo. Ay, cuando hay este marcito, cuando el río suena, ¿qué querrá decir? Por querer a otra estorbiada mía. Cuando el fuego abraza, cuando el río suena, y el agua no mata el fuego, a mí el pena me condena, a mí el querer me envenena, a mí me matan las penas. Ay, cuando hay este marcito, a mí me matan las penas. Ay, cuando hay este marcito, a mí me matan las penas. Ay, cuando hay este marcito, a mí me matan las penas.